Una mujer compra un cuadro en una tienda de segunda mano y después descubre su origen misterioso. Las tiendas de segunda mano son el lugar perfecto para comprar cosas hermosas a buen precio. Bianca, una mujer de 34 años, también lo pensó. A Bianca le encantan las cosas vías y usadas, pero las famosas tiendas Vitaen son demasiado caras para su gusto. Por eso, de vez en cuando va a tiendas de segunda mano a buscar nuevos tesoros. Pero esta vez, su visita a la tienda de segunda mano fue muy diferente a sus visitas anteriores. Descubrió algo muy especial. Como siempre, había muchas cosas que a Bianca le encantaba. Recorrió todos los pasillos y miró todas las cosas que estaban allí. Ya había puesto unos cojines y algunas figuritas en su cesta. La compra porque eran muy baratas. Al fondo de la tienda estaban las pinturas. Normalmente, Bianca se saltaría a este pasillo porque no le gusta el arte, pero esta vez fue diferente. Sin saber por qué, esta vez se sintió atraída por esta parte de la tienda. Algo en ella le decía que echara un vistazo. Y menos mal que lo hizo. Miró atentamente cada cuadro. Tenía que admitir que habían algunas piezas bonitas. No le importaba mucho el arte, pero sabía que una buena pintura podía iluminar una habitación. Empezó a revisar las distintas obras mientras decidía si alguna era adecuada para la cocina. Hasta que se divirtió haciéndolo. Pero entonces pasó algo extraño. De repente, Bianca vio una pintura y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. ¿Qué acababa de pasar? Se preguntó. Esta pintura le recordaba mucho a su infancia, pero no sabía exactamente por qué. Algo raro estaba pasando. ¿Pero qué? Se preguntaba la señora Bianca. Bianca pensó durante mucho tiempo, pero no podía entender por qué esta pintura le parecía tan familiar. Al final, decidió dejarla y pagar las cosas que tenía en la cesta de la compra. Mientras pagaba, Bianca no pudo de dejar de lado la extraña sensación que le había hecho sentir esa pintura. Hasta mientras ponía las cosas en el coche, seguía sin poder entender por qué esa pintura le parecía tan familiar. Así que decidió hacer algo que normalmente nunca hubiera hecho. Volvió a la tienda. Bianca no sabía en ese momento que esto resolvería un misterio muy antiguo. Cerró el maletero de su coche y volvió a la tienda de segunda mano. Rápidamente, fue a la sesión donde estaban las pinturas y la acogió. El antiguo cuadro era pequeño, pero muy pesado. Con dificultad, Bianca llevó el engorroso objeto al mostrador. Oh, volviste, le dijo el mismo cajero que había atendido hacia solo unos minutos. Normalmente, Bianca nunca se había comprado un cuadro como este. No le gustaba nada y el marco dorado no encajaba con la decoración de su casa. Pero antes de que se diera cuenta, estaba llevando la pesada pintura a su coche. Una vez en casa, descubriría lo que tenía de especial el cuadro. Al llegar a casa, Bianca inmediatamente les dio un lugar a sus cojines y a sus figuritas recién compradas. Pero no pudo encontrar un lugar para la obra de arte que acababa de adquirir. La pintura era demasiado anticuada para su moderna cocina y el marco dorado quedaría mal con los colores del salón. Ni siquiera Joey, su esposo, sabía dónde colgarla. Para nada era un amante del arte y solo quería tirar todo lo viejo. Pero Bianca insistió en que se quedara en la casa hasta que descubriera por qué le atraía tanto. Así que durante días estuvo en una bolsa de plástico en el suelo del pasillo. Hasta que la hermana de Bianca llamó un día. Y una solución al problema llegó cuando la hermana de Bianca llamó. Bianca le contó que había comprado un cuadro y que le recordaba algo. Pero que el marco no pegaba con nada del interior de su casa. ¿Por qué no le quitas el marco? Preguntó su hermana. Bianca se sintió un poco tonta porque no se le había ocurrido a ella. Y pronto volvió a tener la pintura en sus manos. Pero en ese momento vio algo extraño. La pintura se sentía pesada en su regazo. Buscaba una forma de aflojar el marco sin dañar el lienzo. Después de echar un buen vistazo al marco. Deslizó su dedo sobre el adorno dorado. Y entonces lo sintió. Su dedo se deslizó sobre un desnivel en el marco. Al principio pensó que era solo un daño en el marco. Pero cuando lo miró. Vio algo escondido en la imperfección. Parecía un trozo de papel viejo. Con la uña, Bianca intentó sacarlo. Pero estaba demasiado atascado en el marco. Así que no había nada que pudiera hacer. Tenía que romper el marco. Exartó. Cogió un destornillador y lo clavó en el marco. Lenta pero segura. Escuchó como el marco se abría. Después de hacer palanca con el destornillador y de muchos crujidos. El pesado marco se partió en dos. Y mientras las dos partes del marco caían al suelo. Una nota también cayó lentamente. Este era el pedazo de papel degastado que estaba intentando sacar. Curiosa por lo que abría en él. Bianca cogió el papel y empezó a desdoblar con mucho cuidado. La delicada y degastada nota. Las letras estaban un poco borradas. Pero aún eran legibles. Ella leyó las vargas palabras. E inmediatamente sintió un montón de emociones. Querida Agna. Estoy muy feliz de haberte conocido hace tantos años. Sé que te gustan mucho las sorpresas. Y es por eso que esta nota está escondida en este lugar. Lo pensé cuando estaba trabajando en esta nueva pintura. Está casi acabada y aún tengo que ponerle el marco. Así que es el escondite perfecto para una bonita nota. ¿Verdad? Tengo curiosidad por saber cuánto tiempo tardarás en encontrar la nota esta vez. Te quiero, mi querida Agna. Espero que disfrutemos de nuestras vidas juntos el mayor tiempo posible. Y que siempre esté llena de pequeñas sorpresas. Tu amor, Carl. Y con esos dos nombres, todo al fin encajó. Agna y Carl probablemente hay muchas personas que se llamen Agna y Carl. Pero Bianca supo de inmediato quiénes eran. Eran sus abuelos. De niña a Bianca le encantaba visitar a sus abuelos. Vivían en una enorme casa de campo en un pueblo remoto. Lejos de donde ella vivía con sus padres. Por eso, durante las vacaciones, solía ir con su hermana a quedarse en casa de sus abuelos. Dormían en la habitación de invitados. Pero para llegar a la habitación de invitados, tenían que atravesar un largo pasillo lleno de cuadros. Y ahora se dio cuenta. Esta pintura estaba colgada en la pared del pasillo de sus abuelos. Esta pintura era de sus abuelos. Y la nota escondida en el marco era un mensaje de su abuelo dirigido a su abuela. Pero desafortunadamente, ella nunca lo leyó. Sus dos abuelos habían fallecido cuando ella era un adolescente. Pero por muy triste que sea, Bianca sintió que un intenso sentimiento de felicidad se apoderaba de ella. Su instinto le había dicho que había algo especial en esa pintura. Le había dicho que tenía que llevársela a casa. Bianca no sabe cómo esta pintura llegó a la tienda de segunda mano. Pero su sentimiento era correcto. Para Bianca, esta había sido la mejor compra de su vida. Y le dio un lugar destacado en su pasillo. Tal y como él que había tenido en las casas de sus abuelos. Bendiciones. Gracias por llegar al final de este video. Te invito a que le de like. A que comentes. Si eres nuevo, te invito a que te suscribes. Actives la campanita de notificaciones. Para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Y te invito a darte por una vuelta por mi canal. Para que veas mis contenidos. Sabias que el canal que te enseñé te informa a través de historia. Suscríbete, comparte y comenta con amigos y familiares.